Cisne vulgar Es un cisne grande, de 140 a 160 centímetros de largo. Se distribuye por Europa y parte de Asia. También fue introducido en Japón, Nueva Zelanda y Norteamérica. En Eurasia algunas poblaciones migran en invierno hacia el sur y crían al norte. Otras están presentes durante todo el año. Se caracterizan por tener un plumaje blanco. En el rostro una protuberancia caruncular de color negro que da paso a su pico rojo anaranjado. Los juveniles son grisáceos, con el pico gris. Habitan ambientes acuáticos como humedales. También se encuentran lagos y estanques en parques y jardines. Al sumergir su largo cuello bajo el agua encuentran su alimento, el cual consiste en vegetación acuática. También lo hacen de invertebrados como insectos y moluscos, o también pequeños vertebrados como ranas. Son agresivas con otras aves, en algunos casos con personas. Sobre todo cuando se encuentran en su periodo de cría, se vuelven muy territoriales. Anidan en cercanías del agua, en plataformas de vegetación acuática, en donde ponen de 5 a 8 huevos. En el extremo norte de la península ibérica, se pueden hallar poblaciones que migran desde el norte, en invierno. También se pueden hallar en parques y jardines, ejemplares que han sido introducidos, ya que en esta región no existían originalmente. Estas están parcialmente domesticadas. en la región no existDC Gracias por ver el video.